Hola, muchos gustos amigos de quechingados.com, estamos acá con Dalin. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, pues en primer lugar que nos pudieras contar cómo entraste a este mundo de cosplay, un poco de cómo vienes vestida hoy. Claro, bueno, pues yo siempre he sido súper fan del anime, el manga, creo que México de por sí es súper fan porque ya saben, Dragon Ball, Sailor Moon, cosas con las que crecimos, y yo siendo fan me di cuenta que existía el cosplay, que era vestirse de tus personajes favoritos, y dije, wow, yo lo quiero intentar, y de ahí como que ya me quedé con eso, ¿no? Y el personaje que traigo hoy, aunque ya me quité las coletas, es Miku Hatsune, y es este idol virtual que canta y todo, y hasta hace conciertos. Y, digamos, ¿cómo fue tu camino para llegar acá? ¿Tienes una red social? ¿Tiene Twitch? Sí, claro, digo, camino, o sea... Ay, perdón, no entendíme. Sí, digamos, ¿cómo es que llegaste aquí? Digamos, ¿cómo iniciaste? Digamos, ¿iniciaste con un Facebook? Pues, bueno, yo tengo haciendo cosplay desde 2011, y empecé en Facebook porque Instagram apenas estaba empezando, después ya en Instagram, después en Twitter, a veces hago Twitch, y ahí andamos, intentamos estar presentes. Ahora estoy haciendo TikTok, entonces, pues, ahí la llevo. Y, por ejemplo, para este evento, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer lo que ibas a ponerte hoy? Sí tardé en la preparación. La verdad, este cosplay yo lo compré ya, hechicito, ¿no? Pero, obviamente, uno estiliza sus pelucas, prepara sus maquillajes, haces muchas cosas extras, ¿verdad? Entonces, sí tardas mucho. Y, por ejemplo, para el día de hoy, ¿cuánto tiempo antes te preparaste? No, sí, ya con, con, como con meses, la verdad, meses, sí, muchos meses. Sí fue un ratote de trabajo porque también tienes que ir planeando, tienes que ir probando, tienes que sacar fotos antes, tienes que hacer contenido. Y, sí, todo eso estuve haciendo. Y, por ejemplo, para conseguir tu ropa, ¿dónde la consigues? Claro. Bueno, este traje lo compré en internet y lo vendieron, lo venden ya como completo. Hay muchas cosas que ya vienen, ¿no? A veces, cuando llegan, tienes que modificarlas, tienes que hacer algunas cosas extras, pero la mayoría de las veces vienen listos para usar. Hay ocasiones en las que sí tú haces tus propios costes, ¿no? Y ahí sí tienes que ir a comprar tus telas, crear tus props. Depende de lo que tú quieras, te sientas a gusto, puedas, tengas tiempo, es como tú quieras. Y, por ejemplo, para la bandita que apenas está iniciando y todo eso, ¿qué le podrías recomendar? Ay, pues que no les dé pena. Bueno, viene de una persona que, la verdad, sí es un poco tímida, que no les dé pena porque cuando lleguen a la convención se la van a pasar increíble. O sea, neta, haces un chingo de amigos que le gustan lo mismo que tú. Tú te sientes soñado porque traes a tu personaje favorito, entonces venzan la pena. Si ustedes son tímidos como yo, que no les importe, les juro que en el evento se van a sentir bien. Eso les diría. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a nuestros seguidores. Estaremos acá en La Mole, el primer día de La Mole. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Perdón, ellos todo trabalan, todo se accidentan. Pero gracias. 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 Gracias.